...le exigió al gobierno del estado que se desglose, que se especifique con claridad a dónde va destinado el presupuesto, tanto el de ingresos como el de egresos, cómo surgen los ingresos de Guanajuato y cómo se va a gastar el dinero. Porque de lo contrario, de no tener esto claro, la bancada perista, la segunda fuerza política, amenaza con abstenerse o votar en contra del paquete que está por presentar el Ejecutivo. Al señalar que de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, nuestra entidad se ubica en el último lugar en materia de transparencia entre los estados del país, esto junto con Michoacán, sobre todo por las leyes de ingresos y egresos, la forma en que se maneja la información. Los diputados dijeron que ahora la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración tendrá que dar a conocer, con toda nitidez, cómo se va a gastar cada peso el próximo año. El coordinador de la fracción priista, Jorge de la Cruz Nieto, subrayó que el objetivo es conocer a detalle cómo pretende utilizar los recursos públicos el gobierno de Guanajuato el próximo año, cuántos se van a destinar a servicios personales, cuánto va a inversión y a deuda pública, además de transparentar las condiciones de contratación de esta deuda pública y los criterios de asignación del gasto. El diputado expuso que los estados de Puebla y Jalisco, el primero de ellos también gobernado por una alianza entre PAN y PRD, entregan el presupuesto como ahora se pide al gobierno de Márquez, que lo haga, lo que les ha ganado que el Instituto Mexicano de la Competitividad los califique muy bien, el nivel de transparencia en ambos estados es de un 97%. Así lo planteó el coordinador priista. Como lo hemos solicitado, la única limitante que nosotros tendríamos para el debate pues es precisamente que se instruya a la bancada panista la simulación de este debate y que lleguen realmente a dar cifras y a querer envolvernos y nosotros no estamos dispuestos a eso. En cuanto veamos que no se dan discusiones serias, discusiones transparentes, pues no vamos a ser partícipes de eso. Sí, desde luego habrá unas que puedan serlo, habrá unas que por la materia, hablando del tema específico tal vez por ejemplo de seguridad pública, no puedan ser tal cual abiertas completamente, pero habrá otras que sí lo deban de ser y nosotros estaremos siempre a favor de que exista esta transparencia y que la gente pueda saber qué es lo que se está discutiendo. Hasta la fecha el Ejecutivo Estatal entrega a la Cámara de Diputados su paquete fiscal en rubros generales, sin entrar en detalles como los que hoy les pide la fracción priista. En rueda de prensa los diputados de ese partido político también pidieron que se informe cómo es que el gobernador Miguel Márquez va a gastar los 3 mil millones de pesos que tiene a discreción para ejercer. El llamado de los tricolores es para que se produzca un debate serio por la transparencia presupuestal, sin que la bancada del PAN saque el paquete fiscal sólo con el voto mayoritario. De no entregarse la información que están pidiendo por parte de la Secretaría de Finanzas, amenazan con abstenerse de votar, no votar en contra, sencillamente abstenerse en el caso de las leyes de ingresos y del presupuesto de ingresos. Los ocho diputados que integran esta bancada, la del PRI, aseguraron que no darán un cheque en blanco al Ejecutivo, por lo que solicitaron que el titular de Finanzas, Juan Ignacio Martín, acuda las veces que sea necesario para aclarar sus dudas. Ahora a quien habla es la legisladora Guadalupe Velásquez. Sí se puede. Nosotros le pedimos al gobernador que le entre al tema de la transparencia, que no le tenga miedo. Necesitamos y lo exigimos como guanacuatenses, pero también como fracción fridista, también como integrantes del Congreso del Estado. Queremos que transparenten los recursos, queremos entrarle al debate, pero con información real, no solamente información que le entre al debate, que realmente no le tengan miedo a la transparencia en el Estado de Guanajuato.